Hola, ¿cómo están? Quiero proponerles una reflexión adicional en este programa breve, este microprograma de televisión titulado Reflexiones Alternativas. Lo cierto es que este virus desconocido tiene hoy día tanta fuerza que hay rebrotes en algunos países que ya estaban desconfinados o estaban saliendo de cuarentenas obligatorias. Este virus mutante es un virus que no tiene todavía una vacuna que pueda aplicarse masivamente. Por tanto, pareciera que la crisis sanitaria y por tanto la crisis económica va a ser más larga de lo previsto. Pareciera entonces adicionalmente que los planes económicos inicialmente implementados de manera contundente o insuficiente por los gobiernos de derecha y de izquierda son insuficientes. Pareciera que el tiempo va a ser al menos 12 meses. Vale decir que probablemente en el 2021, en sus inicios, todavía estemos pendientes, fragilizados por este virus. Pareciera entonces necesario un subsidio a la demanda, a los trabajadores, a los cesantes, a todas y todos los seres humanos en América Latina y Caribe, el continente más golpeado, será urgente y necesaria. Algunos cálculos demuestran que habría que financiar al menos una renta básica universal provisoria. Vale decir, un ingreso para buena parte de los pueblos de América Latina y el Caribe que se ha sostenido en el tiempo. Eso es caro. Son varios puntos de la economía, varios puntos del PBI. Algunos calculan entre 2 y 10 puntos de la economía, un subsidio, una renta básica universal provisoria. Una renta básica para todos y todas, pero provisoria. Si es así, habrá que recurrir a deuda de manera excepcional, como lo ha hecho la Unión Europea. Deuda para financiar política pública. Deuda de emergencia para financiar emergencias sociales. América Latina hoy día ya perdió su protagonismo, está en el rezago del planeta, detrás de África y de Asia, y tendrán entonces que recurrir a herramientas muy, muy grandes, muy excepcionales. Avancemos hacia una renta básica universal provisoria para sostener a nuestros pueblos y también pensar en sostener mínimamente la actividad económica que América Latina necesita para avanzar.